¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bonito el color verdad! ¡Sí! ¡Precioso! Y cuando ya está de cortarla, ¿cuál es el color normal de ella? Se pone verde, verde y luego comienza a amarillarse. ¡Ah! Sí, comienza a amarillarse. Y aquí está una ya más asoncita. Ya entrando a esa zona. ¿Le cae alguna plaga también? Sí le cae plaga, pero es más poco. Es menos, ¿verdad? Sí, es menos. Este es menos. Y la cosecha, ¿a cada cuánto es que echa la piña? Esta, miren, la piña en el invierno no para, media vez esté en lo mojado y ya está pegando, está pegando. ¿Cuántas huertas tiene algo? Sí, tiene huertas. Sí. Miren qué bonito, me gusta el color de esta piña, fíjese. ¿Qué bonito? Bonito. Sí, está bien bonito. Son buenas estas tierras para el cultivo, ¿verdad? Son buenas. Estas, como le diría en George, esto es excelente. Excelente. Miren qué bonito. Vénganse muchachones, hay que aprovechar la ocasión. Miren. ¿Y este arbolito de qué será? ¿Cuál es? Este es de aguacate. Ah, es de aguacate. Este es de aguacate. Este es de aguacate. Este es un aguacate arawaiquín. Ah. ¿Arawaiquín? Arawaiquín, sí. ¿Es grande el aguacate? Es grande, largo y verde. Ah. Verde. Es una piña allá bastante grande. Sí. Hay muchas personas que no conocen abajo. Sí. Para empezar, este aguacate, yo conozco de los chiquitos que vienen aquí. ¿Verdad? Ajá. Hoy sí, ¿verdad, Carlito? Hoy sí, miren. Hoy sí representa con la camisa. Presentamos, ahí está, miren. Esos son los colores que tenemos que presentar, va. Estos son los colores, miren. Y el negro, ¿qué dice? La caña. No, es cierto. No, representan la caña. La caña, va. Sí, en gran cultivo. Sí, en gran cultivo. Esta es la mía. Ah, Rudy representa esa. Sí, es que tiene frío, Rudy. No, al mirado, pues, al mirado. Alexander a Bachman. No, este, nos sentimos muy contentos, en serio, ¿verdad? Sí, me presento porque estamos conociendo aquí todo este cultivo. Verdad, representa a Guatemala, güey. Sí, ahí está Guatemala. La oportunidad, es una oportunidad, este, maravillosa la que él nos ha brindado. Sí, sí. Mire, aquí está para dejar el fresco, miren. Frescazo, güey. Ah, esta tierra así fuera linda. Sí, pero aquí el borde de la caña todo reventado. Con cuidado ahí, no, güey. Cuidado, güey. Sí, es lo que yo lo voy pidiendo. Sí, rápido. Sí. A ver, ok. Mire, como está el árbol de coco también, ve. Mire qué cosecha, don Omar. Está lindo, güey. Está muy bueno. Está muy bueno. Está muy bueno. Está muy bueno. A través de ella va tirando hilo, te va plantando. Sí, hombre. Sí, hombre. Mire, tío, y una pregunta. Sí. Así como estas que están ahí, que ya las cortaron, y las quieren volver a sembrar, ya no... ¿Cómo no? Da fruto siempre. No, pero... Acta para sembrar. No, dice que esto hay que sembrar. Estábamos hablando, viste, que le iba a ir produciendo. Los hijos, estos son los hijos, güey. Para ir produciendo. Para ir produciendo. Pero ese se produce, solo hay que arrancarlo y hacerlo sembrar uno. No hay que sembrar así, porque... ¿Para qué va a ir con nosotros? Este es un palonito, o mí. Sí. Ah, sí. Este es un palonito, o mí. Este es un palonito. Este es un palonito. Sí, ve. Este es el cosetero, ¿no? Ya tiene el nicho, Jaime. Sí. Es cierto. Miren qué bonito. Este es un nífero plurífero. Plurífero. Crece grande, ¿no? Crece grande. Es grande, sí. Ahí está uno bajito, miren. Miren, miren, el bajito bastante. Mífero igualado de poco. No, hombre. Miren, aquí hay uno bajito. Ahí tiene. Ahí tiene. Aquí está uno. Miren, don Bern. Miren, don Bern. Miren, don Bern. Le vamos a mostrar. ¿Se ve, o no? Sí. Ahí está. Mira, pe de limón. Qué bonito, va. Es medicina, miren, don Bern. Es medicina. Pe de limón. Pe de limón. Pe de limón. Pe de limón, dije Rubi, ¿eh? Pe de limón, sí. ¿Ah? Sí. ¿A mí anda con gripe o...? ¿Qué es? Pe de limón. Pe de limón. Pe de limón se llama alfango. Pe de limón se pone a cocer. Pero se llama... Sacate de limón. No, no. ¿Cómo se llama? No, Sacate de limón es este. ¿Cómo se llama? Te de limón. 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 Es bien rico el té. Es rico para la gente que tiene estopa. Ajá. El árbol de anís, pero... Ve. 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 Ve, ve. La casita. Ve, la casita que vive. ¿Ah? Ah. Ve, ve. Ve, ve. 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 se preguntarán algunos en qué zona de salvador estamos grabando nos encontramos en la zona de aguachapán guayapa aguachapán verdad en el cual se encuentra este maravilloso huertos podemos decir verdad la mayoría de esta de esta zona aquí verdad las personas se dedican a cultivar yuca ese es de cacao aquí está el injerto y le acabo de volar estas hojas de la pole yo porque esto no hay que dejársela para que esta yema desarrolle este palo cuando venga a dar cosecha esto va a tender así va a hacer una parrita y luego va a comenzar a echar o sea que está la rama y se hace el injerto como le hacen para hacer el injerto solo se raja el palo aquí se raja el palo aquí y se mete la rama aquí y se amarra y por casualidad cuando se le lleva a hacer carezas y le quedan estas hojas no hechas siempre hechas pero la mejorquita es chiquita en cambio este no es un cacao rojo así y aquí les vamos a mostrar este es el árbol que les tomo y es demasiado verdad que es lo mismo pero a mi ya lo vio que le parece pues negro no al mirado al mirado verdad? si ahora si vamos a la indignación el tío dice que tiene de todo si si ahí están es negro ah? mira ahí está la ahí está que maravilla la niñatura es la presentación de lo que es no hombre este ya está injerto este ya está injerto este ya está injerto este es injerto mira que el de abajo tiene la fruta mira vaya este es un edu este es un edu miren pueden ver este es el cacao rojo miren este es el cacao rojo miren este es el cacao rojo miren de esta mazorca miren porque yo tengo un palito allá en la casa pero es más pequeña la mazorca si pero de 16 mazorcas salen 16 dólares de chocolate y se da 4 tablillas así de 16 mazorcas de 16 mazorcas pequeñitas y miren este todavía está tierno este está tierno este está tierno este cacao está tierno a los cuantos meses da este tío? este va a poner amarillo este bien rápido porque este a los 3 años ya está pegando si a los 3 años todo este este cacao que que tiene un serafín todo esto está injerto aquí anduvimos en de hoy volándole a estos palos porque la yema tiene que tiene que estar despierta así solo la yema miren toda esta yema hay que quitarla ah se le quita no? porque se le quita? para que la yema que está desarrolle así los señores que tienen cacao pues ahí pueden darse cuenta lo que lo que se hace si 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 lo que se hace la principal es la que la yema la yema esa porque esa ya se hace parra y luego dice a pegar azorca así como esa y aquel no pero ah mire es que hombre va a hacer plata aquí es que hombre va a hacer plata si mire mire esto muy chiquito eso porque cuando este cacao como que rosa se ve mire de veramba como que es una rosa que va saliendo y de ahí se va formando entonces ya cuando como el palo está vacino si si que traiga la corta para que pegue el que? que tiene? que tiene? tiene espina jajaja mire yo he quedado impresionado con ese arbolito de cacao si como le digo los amigos que lo vean pues pueden ver que que entre poco el salvador va a estar exportando cacao si es cierto es cierto le pegó el blanco 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 que bonito el árbol verdad? si mire bonito bonito fíjense que este hombre pues tiene se queja tiene se queja tiene se queja saludos por nuestro amigo Serafín me dijo verdad? si albarenga bueno muy bien esperamos que él pueda ver este video reportaje gracias por la oportunidad de brindarnos la oportunidad de dar a conocer estos hermosos cultivos aquí estamos porque esto cuando ya esté en cosecha yo les voy a llamar siempre para que vengan a hacerle la otra toma bueno muchísimas gracias así es cuando ya esté todos estos árboles que estén como ese se van a dar cuenta si bueno muy bien entonces muchísimas gracias Tillo por la oportunidad ahí estamos ahí estamos